En las faldas de esa sierra, esa sierra jerezana, cubo el río, es mi ranchito con orgullo, se los digo. Me paseo por San Fernando, California es del estado, me gustan las coleaderas como si usan mi ranchito. En buen cuajo me gusta andar rodeando, he prendido en los negros y me la paso, con el engar y el Fernando enfiestado, con un whisky y tu tequila siempre andamos arreglados. Soy el Cachas Arellano, desde niño fui apodado, el que ayuda nos ayuda y eso ya está como el balón. Bien vestido y con los carros siempre vamos a empiezarnos, el cachito ya ha crecido, soy el Cachas Arellano. Se viene el dicho que trabajando honrado se obtiene, lo que quieres conmigo se ha comprobado. Y que invitas mi orgullo, ya sabes madre querida, sin olvidar a mi, tu y tu y tu parrandeamos en familia. En buen cuajo me gusta andar rodeando, he prendido en los negros y me la paso, con el engar y el Fernando enfiestado, con un whisky y tu tequila siempre andamos arreglados. Soy el Cachas Arellano, desde niño fui apodado, el que ayuda nos ayuda y eso ya está como el balón. Bien vestido y con los carros siempre vamos a empiezarnos, el cachito ya ha crecido, soy el Cachas Arellano. Bien vestido y con los carros siempre vamos a empiezarnos, el cachito ya ha crecido, soy el Cachas Arellano. Bien vestido y con los carros siempre vamos a empiezarnos, el cachito ya ha crecido, soy el Cachas Arellano.